Durante el siglo 31 a.C., en el Valle del Nilo, coexistían dos civilizaciones distintas, al sur, los seguidores de Set en el Alto Egipto, y al norte, los adoradores de Horus en el Bajo Egipto. Narmer, un rey ambicioso del Alto Egipto, logró conquistar el Bajo Egipto proclamándose como el primer gobernante unificado de ambas tierras. Este acontecimiento marcó el inicio del Período Dinástico Temprano, sentando así los cimientos de una de las civilizaciones más perdurables de la historia, con una longevidad de casi 3.000 años. En el siglo anterior, tanto el Alto como el Bajo Egipto se habían desarrollado a ritmos similares. Sin embargo, hacia finales del siglo 32, el aumento del comercio con civilizaciones vecinas, como Mesopotamia, alteró el equilibrio de poder a favor del Alto Egipto. A pesar de que el Bajo Egipto estaba conformado exclusivamente por provincias conocidas como Nomos, en el Alto Egipto ya habían surgido varias ciudades, lo que generó una creciente demanda de recursos para satisfacer sus áreas urbanas en expansión. Narmer, también conocido como Menes, gobernaba inicialmente la ciudad de Zinis en el Alto Egipto. Organizó a una confederación de líderes tribales denominados por los egiptólogos como los Pinitas, con el propósito de emprender una campaña militar hacia el norte. Este grupo logró una victoria contundente sobre el Bajo Egipto, logrando la unificación de ambas tierras en el proceso. La historia de Narmer queda plasmada en la paleta de Narmer, un antiguo hallazgo histórico encontrado en Neken, conocida como Hirakonpolis en griego. En esta paleta, Narmer es representado como un hombre alto vistiendo la Hedjet, la corona blanca del Alto Egipto, mostrándose victorioso sobre su enemigo del Bajo Egipto. También se identifica a través del Serek, mostrando la fachada de un palacio y representando fonéticamente su nombre, siendo una de las primeras inscripciones jeroglíficas descubiertas. En la paleta se encuentra a Horus, representado como un halcón sobre flores de papiro, símbolo del Bajo Egipto. Narmer demostró su dominio sobre el Bajo Egipto, representado también por enemigos caídos a sus pies. La unificación bajo Narmer se completa con la representación jerárquica de Narmer, portándola Deshret, o corona roja del Bajo Egipto, siendo la primera imagen de un solo gobernante con ambas coronas. Narmer consolidó su gobierno al casarse con Neid-Hotep, princesa del Bajo Egipto, que se convirtió en su reina y madre de Horahá, su sucesor. Bañado en sangre y conquista, este reinado dio paso a las dos tierras como se conoció el reino. Durante su liderazgo se ampliaron las fronteras, se fundó la próspera ciudad de Memphis y símbolos fundamentales como el Ang y el Jed se popularizaron. Finalmente, Narmer fue sepultado en una necrópolis cerca de Abidos, en el Alto Egipto, uniéndose así a las tumbas de los primeros gobernantes egipcios. A través de sus logros, este audaz rey se erigió como el primer faraón de Egipto, iniciando así el período dinástico temprano y dejando un legado de unificación y grandeza que perduraría por siglos.